Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy toca hablar sobre el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el beneficio potencial que se pierde cuando se selecciona una alternativa en lugar de otra. Aplicado a una decisión empresarial, el costo de oportunidad puede referirse al beneficio que una empresa podría haber obtenido de su capital, equipos y bienes inmuebles si estos activos se hubieran utilizado de otra manera. Es decir, el costo de oportunidad representa el costo de una alternativa a la que se renuncia. Por ejemplo, si eliges la opción A en lugar de B, el coste de elegir B se convierte en tu costo de oportunidad. Una forma de demostrar el concepto de costes de oportunidad es mediante un ejemplo de inversión. Imagínate que un inversor privado adquiere acciones de una empresa por valor de 10.000 euros. Al año siguiente, la inversión le ha reportado un 5% de rentabilidad. Es decir, ahora las acciones valen un total de 10.500 euros. En ese momento, el inversor considera otras formas en las que podría haber invertido los 10.000 euros y descubre un certificado bancario con un rendimiento anual del 6% y un bono del Estado que tiene un rendimiento anual del 7,5%. Al cabo de un año, el valor del certificado bancario se habría revalorizado hasta los 10.600 euros y el del bono del Estado hasta los 10.750 euros. Es decir, el coste de oportunidad de la compra de acciones es de 100 euros en relación con el certificado bancario y de 250 euros en relación con el bono del Estado. O lo que es lo mismo, la decisión del inversor de comprar acciones con una rentabilidad del 5% se produce a costa de perder la oportunidad de ganar un 6% o un 7,5% de rentabilidad. Sin embargo, el coste de oportunidad no se refiere necesariamente al dinero. Cada vez que realizas una decisión en tu vida incurres en un coste de oportunidad. Por ejemplo, si decides dedicar 5 horas al día a jugar a la consola, no podrás utilizar esas 5 horas para leer un libro o empezar un nuevo negocio online. Los costes de oportunidad también se pueden tener en cuenta a la hora de decidir cómo vas a ampliar tu tiempo. Por ejemplo, supongamos que Juan, un abogado que cobra 200 euros por hora decide cerrar un día a su despacho para pintarlo él mismo, pensando que así se va a ahorrar los costes de contratar a pintores profesionales. Sin embargo, pintar al despacho le llevó 8 horas, lo que le costó 1.600 euros que podría haber ganado si hubiese dedicado esas horas a trabajar. Supongamos que los pintores profesionales le hubiesen cobrado a Pepe 1.000 euros por el trabajo. Eso significa que el coste de oportunidad de Pepe fue de 600 euros. Otro ejemplo utiliza un agricultor para mostrar el mismo concepto. Una vez que la agricultora elige un cultivo, por ejemplo, las calabazas, el recurso limitado de tierra disponible ya no puede utilizarse para cultivar otro cultivo, como podrían ser las patatas o las zanahorias. Por tanto, el coste de oportunidad de cultivar calabazas es no poder cultivar otros productos al mismo tiempo. Si lo pensamos bien, el coste de oportunidad está ligado al concepto de riesgo y puede verse a través de esa lente, es decir, el coste de oportunidad es en muchos sentidos otra forma de describir los riesgos relativos de elegir una opción en lugar de otra. Una parte importante del concepto general que hay que tener en cuenta es que el coste de oportunidad puede acabar siendo positivo o negativo. En el último ejemplo, el agricultor puede haber tomado la decisión correcta, ganando más dinero con la venta de sus calabazas que con las patatas o las zanahorias. Lo contrario también es cierto. Diversos factores de mercado en el transcurso de la temporada de cultivo pueden hacer que las patatas se vendan a un precio mayor que las calabazas. Limitaciones del coste de oportunidad El coste de oportunidad es un método útil y probado para considerar diferentes decisiones empresariales o de ámbito individual antes de que se produzcan. Aunque nadie tiene un conocimiento perfecto de lo que ocurrirá en el futuro, sopesar los resultados esperados de una variedad de opciones y considerar tanto los aspectos positivos como los negativos es un enfoque responsable para la toma de decisiones. Por ello, el concepto es útil simplemente como recordatorio para examinar todas las alternativas razonables antes de tomar una decisión. Sin embargo, a menos que veas el futuro, te será imposible elegir siempre la mejor decisión. Diferencia entre coste de oportunidad y coste hundido Aplicado a una decisión empresarial, el coste hundido es el dinero ya gastado en el pasado, mientras que el coste de oportunidad son los beneficios potenciales no obtenidos en el futuro de una inversión porque el capital se invirtió en otro lugar. Por ejemplo, la compra de 1.000 acciones a 10 euros la acción representa un coste hundido de 10.000 euros. Es decir, se trata de la cantidad de dinero pagada para realizar una inversión. Recuperar ese dinero requiere vender las acciones al precio de compra o por encima de él. En cambio, el coste de oportunidad se refiere a las diferentes opciones donde se podrían haber utilizado mejor o peor esos 10.000 euros. Riesgo frente a coste de oportunidad En economía, el riesgo describe la posibilidad de que los rendimientos reales y los previstos de una inversión sean diferentes y que el inversor pierda parte o la totalidad del capital. Por el contrario, como ya hemos comentado, el coste de oportunidad se refiere a la posibilidad de que los rendimientos de una inversión elegida sean inferiores a los rendimientos de una inversión realizada. La diferencia clave es que el riesgo compara el rendimiento real de una inversión con el rendimiento proyectado de la misma inversión. Mientras que el coste de oportunidad compara el rendimiento real de una inversión con el rendimiento real de una inversión diferente. Con todo esto, nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal, si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo video.